Hola a todos, soy Rafael Zambrano, trabajo como científico de datos y en este vídeo vamos a hablar acerca del web scrapping con Selenium. Recordad que el web scrapping consiste en extraer datos de la web. Selenium lo que permite es automatizar navegadores web. Es una herramienta bastante potente que nos permite utilizar un navegador web como si fuese un humano. Para poder utilizarlo en Python es necesario disponer de un driver, puede ser de Google Chrome, Firefox y también es interesante conocer la documentación que es bastante completa y muestran bastantes casos prácticos. En el ejemplo que vamos a ver vamos a extraer datos de esta web que contiene información climática en diversas estaciones meteorológicas en toda España y si os fijáis para acceder a los datos tengo que rellenar un formulario. Tengo que rellenar un formulario, elegir una estación meteorológica, las fechas que quiera los datos, los parámetros que quiera obtener y hacer clic en consultar datos. Estos datos me aparecen en una nueva pestaña pero si os fijáis las urls nunca cambian, siempre son las mismas. Entonces la única forma prácticamente de acceder a esos datos es emulando el comportamiento humano con un programa en Python. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Aquí estaría instalando la librería Selenium. Necesito tener este archivo, el chrome driver.exe que contiene el ejecutable del navegador y aquí simplemente le voy a decir que tiene que entrar a esa página y le voy a decir todo lo que tiene que hacer dentro de esa página. Para ello lo que hay que hacer es inspeccionar los elementos de la web para ver a qué corresponde cada parte del formulario. Por ejemplo, la comunidad autónoma al darle clic en inspeccionar me aparece la parte del código fuente de este desplegable. Si yo lo despliego veo todos los posibles valores que puede tener, por ejemplo, Castilla y León es un 4, Galicia es un 12 y lo que me interesa es el nombre que tiene este desplegable. Si volvemos al código, os fijáis, este es el nombre del primer desplegable al cual puedo decirle que le dé el valor de una comunidad autónoma determinada. En este caso el valor 8 que corresponde a Aragón. Y así con el resto de elementos lo que hago es ir seleccionándolos, la provincia, la estación, las fechas y al final me descargo los resultados. Si yo ejecuto este código podéis ver cómo se ha abierto un navegador el cual va a ir haciendo todo lo que le he dicho que tenga que hacer en el código. Yo no el propio código Python está rellenando el formulario por mí con los parámetros que le he dicho y si os fijáis ha abierto la portada y se ha descargado los datos y al final lo que hace es cerrar el navegador. Entonces como os digo Selenium es una herramienta muy poderosa que nos permite hacer este tipo de cosas. Si queréis aprender a hacer este tipo de programas y profundizar en esta herramienta no dudéis en inscribiros en el curso de extracción de datos web en el cual podemos extraer datos web y lo haremos con muchos códigos, con muchos ejemplos y otras herramientas además de Python.